Vamos con noticia de última hora, el gobernador de Ohio vetó hoy un proyecto de ley que prohibiría a menores acceder a tratamientos para afirmación de género, así como la participación de niñas trans en equipos deportivos escolares. El veto de Mike DeWine lo convierte en uno de los dos únicos gobernadores republicanos en facilitar el acceso a métodos para reafirmación de género como ya lo hizo el de Arkansas. La decisión se produce tras semanas de intensos debates, pero la Asamblea Estatal, controlada por una supermayoría republicana, puede anularlo.